Misley, Proverbios 13, 12. Vamos en hebreo, Yudbet. Dojelet, Mebushachach, Majalá Lev, Veetz Chaim, Ta'avavá. En español, la esperanza postergada enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Ahora, aquí cabe una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre esperanza y fe? La esperanza, básicamente, ¿qué es? Es confianza que se tiene en alcanzar algo. Es esperanzarse en algo o en alguien, en algo que se quiere. ¿La fe qué es? La fe es creer en el Eterno, creer en que Él tiene un propósito con cada suceso, con cada situación. Es básicamente, pienso que la diferencia entre fe y esperanza es que la fe es más un ente espiritual que te liga con el Eterno directamente. Y la esperanza es algo más humano. Es tener la esperanza de que algo va a funcionar. Es tener la esperanza en que alguien va a hacer, decir cualquier cosa que se espere de esta persona. Ahora, entonces, partiendo de eso, pues, creo que ahora podemos entender. La esperanza postergada enferma el corazón. Es así. Cuando una persona tiene esperanza en algo o en alguien, esa esperanza postergada, como dice acá, ese tiempo de espera hasta que se cumpla aquello en lo cual se tiene la esperanza, es agotador. Es agotador y, como dice aquí, básicamente enferma el corazón. ¿Por qué? Porque es una espera esperando algo, valga la redundancia. Y, por el otro lado, en la segunda parte, dice que, pero el deseo cumplido es árbol de vida. ¿Cuántos de nosotros hemos anhelado algo en nuestro corazón? Hemos deseado algo y el Padre lo concede. Puede que sea algo tan sencillo como, no sé, un ejemplo, que alguien me llame o tengo ganas de comerme un helado, pero en el momento por ahí que soy emotivo no lo puedo hacer y el Padre hace que llegue a tus manos ese helado para que lo disfrutes. Y así sucesivamente. Esto es algo muy sencillo, pero así mismo hay anhelos y hay deseos. En el corazón, que son mucho más grandes y que el Padre ha contestado. Entonces sabemos y vemos por esto que cuando es cumplido ese anhelo de nuestro corazón, es algo que motiva, es algo que da mucha alegría, es algo que da ánimo de coger nuevas fuerzas para continuar, para continuar, continuar con el diario vivir, para continuar en una situación, cualquier cosa. Así que por este lado, en la segunda parte de este proverbio, podemos decir, Baruch Hashem, bendito sea el Padre, porque Él conoce las peticiones de nuestro corazón, porque Él conoce el anhelo de nuestro corazón. Y por otro lado, en cuanto a la primera parte de este Mishlei, de este Mashal, es que la esperanza como tal, que es humana, no es mala. No es mala, pero podríamos decir que es agotadora. Así que parece que, de acuerdo a esto, lo más recomendable es tener fe. Fe en el Eterno, fe es creer. Ahí tenemos el significado en las Escrituras de que es la fe, es creer, aunque no se vea aquello. Es saber, es tener confianza, de que el Eterno está bajo, o sea, Él tiene bajo su control cualquier circunstancia, cualquier situación. Todo está bajo su control. Eso es tener fe. Así que, sea lo que sea, no nos olvidemos de tener fe. La esperanza, ok, está bien. Pero antes que esperanza, tengamos fe. Fe en que no hay nada que se salga del control. No hay nada que se salga en las manos del Eterno. Porque si Él conoce, sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros en nuestra cabeza, pues cuánto más va a saber acerca de cada situación. Y por supuesto, cuánto más no va a saber acerca de los anhelos de nuestros corazones, de nuestro corazón, aquellas cosas que anhelamos, que queremos, que buscamos. Abacadosh, gracias, porque tú pones ciertas características en nosotros los humanos. La esperanza es una de ellas, es una característica que el ser humano es una herramienta con la que contamos. Pero tú nos das también algo mucho más poderoso que la esperanza, y es la fe. La fe, que es creer, tener la confianza plena de que tú estás al tanto de absolutamente todo. Hubo alguna persona en el pueblo en los tiempos de Yeshua que le dijo, Por favor, Adoní, Adoní, aumenta nuestra fe. Sí, Padre. Muchas veces debemos decirte, Padre, por favor, aumenta nuestra fe. Fortalece mi fe. Yeshua nos enseña que el que tenga la fe como el tamaño de un granito de mostaza, que es de las semillas más pequeñas que hay. Podremos mover montañas. No hacer cosas a nuestro capricho, pero nos quiere decir que podemos ver cosas que a nuestros ojos son imposibles. Ayúdanos, Padre, por favor, a fortalecer nuestra fe. Ayúdanos, Abacadosh, para entender que todo está bajo tu control, que todo tiene un propósito, que todo tiene un para qué. Gracias, Abacadosh. En tus manos también está cada uno de nuestros deseos, cada uno de nuestros anhelos. Tú sabes cuáles de ellos son convenientes para nosotros y cuáles de esos deseos y anhelos no lo son. Así que, Padre, en tus manos están cada uno de estos anhelos para que conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, tú los contestes. Porque solamente en ti tenemos la fe que solamente es en ti está el que aquellos anhelos sean cumplidos. Meshemeshua, Abacadosh, te damos gracias. Amén y Amén.